Es un equipo de oro que se lleva la plata ahora Sí, realmente de acuerdo a la selección española El equipo de los Estados Unidos y América El equipo de los Estados Unidos y América Este es el primer partido de la historia olímpica Que Estados Unidos recibe 100 puntos Pero no, no, no es así En Pekín, en la final El marcador quedó 118 a 107 O sea, ya es otro juego donde recibe 100 puntos también Estados Unidos En la final de Pekín Estados Unidos ganó 118 a 107 Kevin Love James Harden Bueno, pero apenas estaba por Kobe Bryant 30 años estaba en Jimmy para Kobe Sí, Kobe Bryant ya con 30 años Ahorita va a recibir su medalla Y el jugador Kevin Love Kevin Love que fue de Minnesota a Timberwolves Harden de Oklahoma City Thunder Chris Paul Que llegó a reforzar al equipo de Los Ángeles Clippers Y Anthony Davis Que acaba de ser elegido en el draft por New Orleans Los Hornets de New Orleans Kevin Love ¿Cuántos años para Davis? Davis apenas tiene 20 años Mucho futuro, mucho talento Mucho talento de este jugador Que bueno No hay ni idea Bueno, y va a cumplir los 20 años Está con 19 todavía Anthony Davis Que ha sido seleccionado por el equipo de New Orleans ¡Gracias!